Lo que acá estamos viendo es un cambio de generación, una mejor generación respecto del servicio de mamografía dentro de lo del hospital, que incluye todo. Y lo que está muy bueno es el hecho de poder trabajar en consulta por vía mail los tres hospitales, en este caso básicamente los hospitales de adultos, que es el caso del hospital de Bulón, donde estamos acá, y la consulta por vía mail de imágenes con el hospital central. Lo que se busca siempre es que el servicio sea rentado, es decir, que no sea estatal, porque hay un cambio de generación que a veces se da por año, y un municipio no puede quedarse con algo que es viejo, y además no puede correr los riesgos que se corre de rotura de repuestos, etc., lo cual produce una distancia en el tiempo, además del encarecimiento. Así que siempre es preferible que el servicio sea rentado. Hemos traído un equipo que genera las imágenes digitales mamográficas, tiene un impacto en la salud pública importante, este equipo vamos a hacer 300 mamografías mensuales, como para satisfacer la demanda que se generan dentro del hospital de Bulón. Anteriormente las teníamos centralizadas en el hospital central. Estas imágenes son digitales, se mandan al equipo de mastólogos que están en el hospital central de San Isidro, ahí se hace el informe, y la persona se hace la mamografía acá y retira la mamografía acá con el informe hecho. Además, cada uno puede llevarse esto en la misma aplicación que nosotros en su momento pudimos presentar. En esa aplicación las personas no solo se llevan los perfiles de laboratorio, no solo llevan lo que tiene que ver con cualquier tipo de interpretación, sino que además se llevan las imágenes de lo que tiene que ver con todos los tratamientos que hayan recibido en el sistema de salud de los hospitales de San Isidro.